¡Jeetaboo! ¡Chicos, vean esto! ¿De quién es este huevo? ¡Busquemos a su familia! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De qué animal? Largo cuello, largas patas, será de la avestruz ¡El huevo no es mío! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De qué animal? Resistente caparazón será de las tortugas El huevo no es nuestro ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De qué animal? Un piquito cuerpo amarillo será de los patos ¡El huevo no es nuestro! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De qué animal? Fuertes patas y garras será de los dinosaurios ¡Es Dinosaurio! ¡Mami! ¡Ay, mi bebé! ¡Te estaba buscando! ¡Gracias!